hola qué tal amigas y amigos espero que estén teniendo un excelente día y si me encuentro bastante entusiasmado de mostrarles el que para mí y estoy seguro que para muchos de ustedes es el teclado más cómodo este del km 33 22 w vamos a hacer el desempaquetado de este gran teclado después de haber probado teclados mecánicos que son bastante ruidosos y que hay que presionar con un poco de fuerza estoy acostumbrado a teclear claro que sí pero llega un punto en la vida en que uno quiere silencio ya de pronto uno prioriza comodidad silencio ese tipo de sensaciones todo aquello que nos dé calma que nos dé comodidad sobre todo si trabajamos largas horas ante la computadora y es por eso que les traigo esta recomendación de este tipo de teclados ustedes pueden comprar de la marca que sea únicamente si les voy a hacer el hincapié en que sea de marca para que esté bien construido este tipo de teclados se denominan chiclets cuando éramos chicos no sé si recuerdan que decían este voy a comprar unos chiclets y no sé si se acuerden ustedes esos que vendían en cajita aquí les voy a poner una foto esos de la marca si no mal recuerdo adams de hace muchos años y bueno eran unos chiclets cuadraditos con las con los bordes redondeados es de ahí de donde este tipo de teclados acuñaron esa denominación de esa goma de mascar en casi cuadritos redondeada de las esquinas desconozco la verdad si este término se lo dieron los usuarios o se lo dieron las empresas porque los he visto de varias marcas y créanme son comodísimos yo lo quise comprar en del puesto que confío mucho en esta marca creo que hace productos de excelente calidad además que me encanta que trae tres años de garantía limitada obviamente no es una garantía contra problemas de uso o de usuario no pero si me gusta que traiga este tipo de respaldo por parte de la marca vamos a ver qué tenemos aquí antes de abrirlo tenemos una descripción de lo que nos vamos a encontrar es un teclado donde las teclas están más separadas que de costumbre y son completamente planas no tienen ese espacio como para el dedo esa sensación donde encajábamos el dedo apenas la presión hace se hace la marcación eso es lo que a mí me encantó a diferencia de los teclados mecánicos yo considero después de haber trabajado en uno de estos que yo no volvería a tener otro teclado que no fuera de estos la verdad me parecen una excelente innovación y si bien sé que ya tienen años sin embargo quiero traerles mi experiencia nos menciona que su diseño es simple y resistente nos ofrece una duración de la batería de hasta 36 meses para el teclado o sea no bueno tres años de batería 18 meses para el mouse a mí me encanta esto porque yo utilizo baterías recargables entonces de verdad quiero imaginarme que no voy a tener que acordarme de la batería nunca aparte menciona que tiene un servicio de advanced exchange por tres años garantía limitada de hardware por tres años obviamente como les mencionaba no se refiere a problemas de uso únicamente a que si presenta algún defecto pues tenemos ese plazo pues vamos aquí a aperturarlo rápidamente en cuanto a precios quiero comentarles lo siguiente los modelos que son alámbricos de otras marcas hp por ejemplo están aproximadamente en 300 pesos mexicanos este lo conseguí en menos de 500 pesos tenemos aquí algo amarillo que llama la tensión rápidamente así que lo sacamos muy bien tenemos nuestro receptor usb este es un receptor único para las dos cosas para teclado y para mouse yo espero que vaya bien en el 2.0 tenemos aquí nuestro mouse vamos a ver mouse sencillo se siente bien se siente cómodo de pronto se sienten los bordes un poco filosos pues obviamente si les voy a ser franco no se siente premium sin embargo si se siente algo muy duradero entonces muy bien es una batería doble app por el tamaño aquí pues tenemos un interruptor de encendido y apagado vamos a ver qué tenemos por aquí aquí tenemos las baterías tenemos una doble a y dos triple a ésta se queda con el mouse y éstas van con nuestro teclado vamos a abrirlas ok y vamos a separarlas por aquí entonces vamos a colocar nuestra batería el polo positivo va hacia la parte inferior y hacemos presión bien ya hemos colocado nuestra batería así que vamos a cerrar nuestro mouse no pesa gran cosa si se siente el peso cargado hacia donde va la batería vamos a continuar con el teclado ya nada más por último para que lo vean está bastante comodito es la verdad es que o si pesa pero tenemos aquí el compartimento para las baterías ok hacia atrás ahí tenemos una y dos y cerramos y ya lo tenemos listo a mí me gusta con las patitas estas levantadas me parecen teclados súper cómodos ok la barra espaciadora si tiene un sonido que no me gusta el enter en general las teclas que tienen que tener esos apoyos metálicos son las que suenan más no me encanta el resto de las teclas esto no me encantó así que soy difícil por no decir aquí en mi país se dice de otra manera que empieza con m la mera verdad no me encantó las teclas que llevan esos apoyos de metal de verdad suenan les voy a ser bien franco en los de cable porque eso sí los he vendido mucho por lo mismo que siempre le digo a todos mis clientes es que tienes que probar los teclados chiclet no suena así ninguna tecla en este caso en resumidas cuentas pues es un teclado cuyo mecanismo es realmente muy cómodo para trabajar si son muy cómodos en este caso si debo serles franco me molesta un poquito el ruido de la barra espaciadora pues nosotros en una escritura solemos utilizarla con mucha frecuencia el backspace también la tecla para borrar también suena un poquito creo yo que me va a costar un poco acostumbrarme a esas sin embargo pues si es un upgrade grande del teclado que solía tener entonces una vez hecho este desempaquetado y esta presentación de este producto lo vamos a conectar a nuestra pc para ponernos a trabajar ya en él porque si ya hace falta espero que este vídeo te haya sido informativo desde mi punto de vista empecé con mucha emoción esto de la barra espaciadora si francamente me tiene un poquito preocupado porque si a mí de verdad yo buscaba un silencio absoluto les voy a ser muy franco los que son de cable en este formato en formato chiclet si son súper súper cómodos todas las teclas ninguna suena desafortunadamente 1 2 3 4 que son las más usadas si suenan como de verdad como el demonio esta suena muy fuerte miren si hay una percepción más grande de ruido en cuestión de materiales bien en cuestión de elegancia pues la verdad bien obviamente les mencionaba es una gama de entrada es muy probable que el otro el que es más costoso que anda cerca de los 1500 más o menos el combo si venga en mejores materiales pero bueno eso ya lo podremos saber hasta que hagamos esa compra sin embargo pues si le voy a hacer pruebas y voy a estarlo usando un poquito a ver si me logro acostumbrar a este tema de del ruido así las cosas así son estos vídeos de desempaquetado sin guión a mí me gusta hacerlos así porque transmito de verdad lo que a mí me parece que es relevante y que estoy seguro que a ustedes como consumidores también les es relevante espero que este vídeo te haya sido informativo que te haya servido pues para tomar alguna decisión de compra si fue así por favor no olvides dejarme un like y considera por favor suscribirte a este canal de esa manera me estarás ayudando a conseguir esos tan ansiados 100 mil suscriptores así que por mi parte eso es todo que tengas un excelente día y no te olvides de dejar en la caja de comentarios por favor tu opinión acerca de este teclado o bien tus experiencias con otros teclados que nos recomiendes que no tengan este tipo de ruidos y que sean en formato chiclet para crear nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y que estén muy bien donde quiera que se encuentren y